hola chicos bueno el día de hoy vamos a jugar cego chicos porque la verdad que he estado practicando la verdad bastante y quería agregar esto al canal no no nunca jugué mucho shooter la verdad dentro del canal en sí así que bueno nada quería mostrar un poquito que se podía se puede uno no es capaz de poder jugar esta web estaba practicando bastante así que espero que espero que esto salga bien la verdad no no sé ni siquiera sé cómo salga voy a jugar solo voy a grabar solamente los asaltos que no son muchos la verdad son 12 creo en este caso solamente quedan 8 así que a lo mismo no quedan más de de bueno de 8 asaltos por lo menos acá como dije no soy experto pero vamos a ir mejorando constantemente espero que no se unenca Oh, me reventa la cabeza Se queda activando, mira Siéntate, no es pelado Ahora no sé cómo se va Voy a ver el video, la verdad es que estoy grabando con un programa diferente a lo que grabo Normalmente, así que ojalá que se vea bien Me equivoqué, en serio Gastando plata por las puras pelotas Generalmente vienen por acá, o sea, es muy probable que se acerquen por acá realmente O sea, no sé si siempre, pero muchas veces si se acercan por acá Bueno, voy 3-0, o sea 3-1, 3-2 No voy a estar mal Ahora igual hay una cosa que no sé Porque hay gente que le pone, por ejemplo, silenciador alarma Y yo no sé la verdad cómo hacerlo No tengo idea cómo hacerlo Uf, bomba Probablemente perdamos, yo creo La bomba ya fue plantada A menos que los maten Tienen que desarmarla Uf, qué buena Yo por lo menos Aún no tengo mucha Mucha idea, la verdad Porque este ni siquiera Parece que no tengo el arma Bueno, no estoy seguro No entiendo muy bien eso Porque la M.16 no la tengo Y hay una especie como de De mierdas que Te dan cajitas y cosas por el estilo Puta Tengo la Tengo activada la otra mierda Tengo activada la otra mierda Bueno, ahora lo bueno Ahora lo bueno de este capturador Pareciera que no solamente graba Lo que estoy haciendo Y aquí está la cagada Nunca me han gustado Las bombas de humo Jamás En la perra Puta vida No se ve nada Por algo Son bombas de humo Pero Nunca me han gustado En serio Así que nada Vamos a ver Qué pasa Nos quedan Cinco partidas todavía Y otra cosa que tampoco sé Es que tal vez Pueden comentar O ayudar Es que Parece que solamente Se pueden comprar las llaves O sea Para abrir los cofres Solo tengo un cofre Pero Pareciera que solamente Se pueden comprar O sea No No hay otra opción Como verga Tan pro Muy pro Muy muy pro O sea Si lo tienes Si lo tienes En la mira Y todo Genial Pero Puta Que de la nada Así como que te lleguen Y te maten Se va a escuchar a la gente Así que Acuérdense que El sego Es así Aquí todo el mundo Puede hablar Y puede dar Su opinión Así que Si escuchan cosas raras Bueno No me hago responsable Serio Muchas veces Se vienen Por acá O Muchas veces No En este caso Pareciera que no Una bomba De humor Hay que mirar Para todos Putos Lados Y sobre todo Si andan Con Andan Con Snip No veo nada Bueno Lo peor de todo Es que te ciegan Y no 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 es ni puta Ahora Ahora tampoco Tampoco tengo Un rango Así como alto Para nada Tampoco es como que Según un rango Y como les digo Para hacer O sea Para A mi Como que Me gusta el shooter Pero ni tanto O sea Tampoco es que Digamos que lo amo Y por eso Y por eso Y por eso Y por eso les digo Y por eso les digo que Para mí Para mí Es como Super bueno Es super bueno El simple hecho De que Pueda jugar Aunque sea un poco Más allá De que Voy a morir Definitivamente A veces El tipo Por ejemplo Me atacó Lejísimo Me mató Inmediatamente Por ejemplo Desarma Por ejemplo Pareciera que Las compras No le salen Cajita O lo que sea Así que Poco a poco Voy a ir Esos tiros En la cabeza Son Extremadamente Desarma Por ejemplo Esa es una M4A4 Que es la que ya tenía Pero claro Custom Ya ganaron Definitivamente Ahora Si yo veo El menú Subfusiles Por ejemplo Rifles M4A O sea Como que Lo único que veo Así Es como Esta No veo Otra arma Como Mejor Que esa La verdad Bueno En base A lo que me gusta Jugar a mi Yo no juego Con el sniper Porque nunca me gustó Nunca me gustó El sniper La verdad Y ahí Hay una especie Como de Ramita O sea Como No de ramita Pero como Una especie De mierda Donde Si hay alguien ahí O sea Si tu disparas Por ejemplo Y hay alguien ahí Le vas a hacer daño Ahora Es suerte No No tiene nada O sea Es suerte No No sabe Si realmente Hay alguien o no Vuelvo a decir O sea Es Simplemente Es suerte Si te sale alguien Y le das O no le das Me dejó Me dejó Me dejó Prácticamente Muerto Me dejó Me dejó Sonó El Twitch Me dejó El 8 de día O sea Si R Plotó la bomba El Twitch Esos sonidos Es cuando Se suscriben al canal de Twitch no sé si estamos jugando bien la verdad queda solamente una chicos y este es lo que voy a grabar voy a grabar simplemente las partidas así, o sea no voy a especializarme en grabar dos horas esto, porque la verdad que creo que es muy largo y por partida va a ser excelente grabar o sea por por sector por decirlo de alguna forma yo no sé si hay alguien allá la verdad pero tal vez no tengo idea fuck me mataron del otro lado nuevamente sonó lo tengo activado para que suene definitivamente va a sonar pero no sé si todo el rato porque en este momento no estoy transmitiendo en vivo así que eso lo voy a dejar hasta acá y gracias